hola hola aquí de nuevo amigos de mi canal amigos de youtube y fanáticos de ver vídeos esta vez quiero dedicarle este vídeo a la página esa que salió en facebook ahora que con el hashtag no somos desertores hashtag somos cubanos libres quiero expresar a través de este vídeo mi total mi total apoyo a esa página porque de hecho soy uno de los afectados y nada quiero dejarles saber que eso es lo que deberíamos haber hecho hace rato no teníamos que haber esperado ahora todas estas cosas que salieron ahora para unirnos y esa es la manera esa es la manera de verdad yo le doy los cinco puntos los diez puntos al que se le ocurrió la idea y verdad que ha recuperado estuve viendo seis mil y pico de personas en apenas una semana es increíble o sea que habemos mucha gente que quiere lo mismo que estamos bajo la misma circunstancia y tenemos los mismos intereses intereses que nos pertenecen a todos porque son derechos que tenemos que nos han quitado así porque porque nos lo quitaron y punto y no se nos había ocurrido esta idea no de hacer algo que nos uniera que por una misma causa que es común para todos nosotros entonces nada lo que quiero es con este vídeo es exhortarnos a todos nosotros a unirnos una vez más porque ya desde pequeño nos enseñaron a unirnos a que la unión está la fuerza pero siempre había sido bajo los intereses de otra persona nunca como esta vez que es bajo los intereses de nosotros mismos tenemos que luchar por eso luchar por los intereses y los derechos de nosotros mismos esta vez hay que unirse pero por nosotros mismos no por los intereses de otras personas ustedes saben a lo que me refiero entonces nada exhortar a todas las personas que se unan que se unan a esa página de facebook yo soy uno de ellos ya estoy metido ahí que compartan esta misma idea de que estoy compartiendo yo ahora con ustedes y nada a ver qué sale de todo esto porque realmente creo que creo que tenemos que bajarnos duro por esa causa porque porque no hay porque los que salen y leer así y los que hemos estudiado toda la vida que que somos profesionales no sé no sé por qué no tenemos los mismos beneficios al final todos somos cubanos todos tenemos familias del lado y todos queremos verdad lo mismo no tenemos un interés común que nos une a todos bueno nada dejarle caer esta idea y para adelante compartan este vídeo y que esto siga para adelante hasta dónde llega esta esta situación pero bueno era eso solo eso un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo ok vamos